La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca Llévatelo a solas Y repréndelo Si te hace caso Salvaste a tu hermano Pero si no te hace caso Búscate a dos o tres Para que te acompañen Y sean testigos Y si no les hace caso Díganselo a la comunidad Y si no le hace caso Ni siquiera a la comunidad Expúlsenlo como si fuera un pecador público O un no creyente Les aseguro que lo que aten en la tierra Queda atado en el cielo Y lo que desaten en la tierra Queda desatado en el cielo Les aseguro además Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Mi Padre del Cielo se lo dará Porque donde están dos o tres de ustedes reunidos En mi nombre Yo estoy en medio de ellos Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios Bueno Hoy el Señor nos habla De que debemos Cuidarnos del mal Cuando yo estaba meditando esta palabra Me acordaba del libro del Génesis Cuando Dios le dice a Caín ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le contesta ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí Dile que tienes al lado Tú eres guardián de tu hermano Aunque no te guste Aunque no te dé la gana de aceptarlo Tú eres responsable De cómo se comportan Los que están alrededor tuyo Y dile que tienes al lado Y aunque te dé rabia Ellos son responsables de ti Díselo del lado también ¿Por qué da rabia? Porque Dígalo ahí conmigo La corrección da rabia Tú le dices a tu esposo Mira mi amor Los pies te huelen mal Eso le da rabia al tipo ¿Es así o no es así? Tú le dices a alguien Bueno es verdad Que está escaso el desodorante Pero Bicarbonato y limón se consigue O le eché magnesio a mi hijo Porque Eso da rabia Que le digas tú a una mujer Mija Ese tinta que te echaste Parece un cerro prendido Mi amor Le da rabia Toda corrección que se nos hace Y sobre todo si es en el campo moral Nos da rabia Pero no tenemos derecho De callar Ahora Mucho cuidado Dígale al de al lado Dios no te mandó a juzgar a nadie Dígale ni a condenar Y mucho menos a chismear Dígale Porque existe el chisme católico Aquí abunda el chisme católico Entre nosotros El chisme católico El chisme católico Siempre tiene esta frase Hay que orar mucho por Hay que orar mucho por fulana La hija es una piazue loca La vi el otro día en una moto Con un tipo todo tatuado Hay que orar mucho por fulano Que se está dando al alcohol El otro día me brindó en la misa No, Cristo no dice Si tu hermano peca Busca a quien contárselo Si no, llévatelo a solas ¿Cómo te lo lleva? A solas La corrección es a solas Cristo nos dice No difamen No humillen a nadie Frente a los demás Llámalo a solas Y corrige a tu hermano Y si lo corrige Y te hace caso Salvaste a tu hermano Y no lo dice el Señor Pero te salvaste tú Pues la carta de Santiago dice Que el que rescata A su hermano del pecado Salva su propia alma Y hemos leído Ezequiel que dice Que si tu corriges A tu hermano Y se salva Salvaste a tu hermano Y te salvaste tú Pero si tu te quedas callado Y ves a tu hermano pecando Y no le dices nada El se va para el infierno Dígase al de al lado Y Dios te libre Tu también te vas con el Dígase al de al lado Ah Señor Pero fue el Pero tú te callaste Fue el Pero tú no dijiste nada Es una tremenda obligación Que el Señor nos pone hoy Por eso Usted Está llamado a ser Un antibiótico Dígase al de al lado Tú estás llamado a ser Un antibiótico ¿Saben qué es un antibiótico? Antes no había antibiótico Todo el mundo se moría De una enfermedad Que se llama Sepsis La persona Le agarraba una bacteria Le invadía todos los órganos vitales Y a Dios luz que te apagaste De eso se moría La mayor parte de la gente Decían en los pueblos Lo mató un tétano Ningún tétano Era una infección generalizada Que se lo llevaba Entonces Gracias a Dios Fleming inventó la penicilina Que es el principio De todos los antibióticos ¿Qué es el antibiótico? Una pastilla Que tiene Unos guerreros Bioquímicos En mi cuerpo Que van a matar Las bacterias Mira la cara Del de al lado Es cara De caja De antibióticos Pero cuando En su familia Entra un virus Por ejemplo De superstición Y la familia Empieza No que Fulano lo que tiene Es un trabajo montado Y al niño Le vamos a poner Una cinta roja Por favor Usted tiene que decir Nosotros somos cristianos Nosotros no creemos En brujería Eso no es ningún trabajo Que tiene montado Es que el currículum Lo tiene mal hecho Pero eso no consigue trabajo Y va a buscar trabajo Con esas pintas Yo más bien Le voy a enseñar Que se ponga una buena pinta Que prepare el currículum Que lo adorne bien Que cambie esa foto Mira Riendose sin el puente ¿Quién no va a contratar Con esa foto? Con ningún trabajo Que tiene montado Es que no sabe Tú tienes que reaccionar Contra ese virus De superstición Virus de rencor De odio Tú tienes que reaccionar Tú eres el antibiótico Y tú eres la conciencia De tu hermano Porque Dios Nos habla A todos en la conciencia Pero a veces Dios Nos llama a ser La conciencia del hermano Y en Venezuela Estamos muy mal Porque hay mucho Silencio cómplice ¿Qué es lo que hay mucho? Silencio cómplice Silencio cómplice Y recuerden que ante Dios Cuando se va a castigar A un culpable Los cómplices Merecen lo mismo Que el culpable ¿Sí o no? Sí Díganle al lado No sea cómplice Con el silencio Uno cuando ve Una vagabondería Con mucho amor Y humildad Pero lo tiene que decir No es que las cosas Aquí en todo el mundo Es así No El mal Hay que denunciarlo Y eso da rabia Y hay gente Que muere por eso Por ejemplo Juan Bautista Juan Bautista Era amigo de Herodes Aunque usted no lo crea Se caían bien Seguro los dos Se caían bien Eran dos personalidades Tremendas Juan Bautista Y Herodes Y nos dice la Biblia Que a Herodes Le gustaba conversar Con Juan Bautista Y le pedía su parecer En muchas cosas Le pedía el parecer En las cosas Que le interesaban En Herodes Por ejemplo En Herodes Estoy construyendo El Herodión Un palacio En todo lo alto ¿Qué te parece? Y Juan Bautista Le diría Bueno Está bastante bien planteado Pero ¿Qué te parece? Si el mismo acueducto Que estás haciendo Para llevar el agua Allá Con las cisternas Y tal Mira que buena idea Le gustaba conversar Con él Pero Juan Sabía que él vivía Con la cuñada El hermano estaba vivo Y él se llevó La cuñapa a su casa Y le había nombrado Primera dama Y Juan Bautista No todo el tiempo Pero siempre Le volvió a decir Y recuerda Herodes Amigo mío Que no te es lícito Vivir con la mujer De tu hermano Y cuando Herodías Escuchaba eso La rabia La carcomía Porque le iba a quitar La chamba Que ella tenía Primera dama Entonces llega el día De la fiesta El cumpleaños de Herodes Y la hija de Herodías No sabemos si con Herodes O con el cuñado Si era sobrina de Herodes Era peor la cosa Bailó Y le gustó a Herodes Y le dice Te ofrezco la mitad De mi reino Lo que tú me pidas Mi amor Y la muchacha le dice ¿Qué pido mamá? La cabeza de Juan Bautista Para que no se meta más conmigo Y le cortaron la cabeza Juan Bautista Voy a perder la cabeza Por tu amor Ahí nació esa canción Perdió la cabeza Por amor a Herodes Porque a veces El amor no es callar Dígaselo al de al lado A veces el amor Es decir las cosas Aunque perdamos El cariño De la persona Por amor a la persona Después más adelante Pensará Ay Le hubiera yo hecho caso A mi mamá Le hubiera hecho caso A mi hermana Que bien me lo dijo Pero yo no quise escuchar Y aquí vamos A la segunda parte Del evangelio de hoy Díganle al de al lado Cuando lo corrijan Aguante y escuche Díganse al de al lado Porque hay gente Que le encanta Corregir a los demás Hoy están felices Salió mi evangelio Padre Yo soy el corrector Mire como tengo la barriga El barrigón El corrector Para poder borrar Los errores De los demás Pero el problema Es cuando nos vengan A corregir a nosotros Díganle al de al lado San Pedro Escuchó al gallo Y no hizo un sancocho Con él Díganse al de al lado San Pedro San Pedro Es ejemplar Cuando escucha al gallo Dice Ay me tirapata Y lloró amargamente Y se corrigió David Se enamoró De una mujer De un soldado De él Mandó a buscar Al soldado Para querer meterle El muchacho Que él le puso A la mujer esa Como el hombre No quiso Lo mandó para la guerra Para que lo mataran Mataron al tipo Asesino Adultero ¿Qué hizo? Se casó con la mujer Recién preñada Y entonces dijo Que había tenido Un siete mesinos Repentinos ahí con ella Y todo el mundo Como le tenían miedo Al rey Porque era muy poderoso Aún los que vieron Que Bezabé Fue a dormir Con él Todo el mundo Calladito Y en la revista Hola de entonces Pusieron El rey David Su nueva esposa Esposa de un soldado Que bueno es el rey Recogió la mujer Del muerto Y ya la embarazó Que potente es el rey Pero Natán Pero Natán Pobre Natán Natán Dios le dice Anda a decirle a David Que es un sinvergüenza Un adultero Un asesino Y Natán va y se lo dice A David ¿Y qué hizo David? David se rasgó Las vestiduras Lloró amargamente Se echó ceniza en la cabeza Y reconoció Y Dios lo perdonó Y fue que escribió El Salmo 51 Misericordia Dios mío Por tu bondad Tú tienes la razón siempre Yo fui el que pequé Contra ti Dígale al lado Por eso David Era un hombre agradable Al corazón de Dios Dígaselo al de al lado No es porque era perfecto Porque perfecto es Dios Nada más Sino porque él Escuchaba la corrección Y uno tiene que pedirle A Dios la humildad Que hace falta mucha Para escuchar también La corrección Y si hacemos así La iglesia va a funcionar Perfectamente Porque el SIDA No mata a nadie Nadie se ha muerto De SIDA Nunca El SIDA Es una enfermedad Que te quita Las defensas Auto Se llama Inmunodeficiencia Adquirida Esa persona Tenía defensa Pero cuando adquiere El virus del SIDA El SIDA Le destruye Todas las defensas Y no hay antibiótico Que le valga Ni puesto Ni nada Ni los suyos Naturales del cuerpo Y cualquier enfermedad Se lo come El SIDA Es la pérdida De la defensa No lo tenemos En nuestra sociedad Hoy Y en nuestras familias Y en nuestra iglesia Un síndrome De inmunodeficiencia Adquirida Nadie se mete En la vida del otro Mira como se hunde Ah Bueno Esa es su vida Se quiso hundir No El Señor Te ha hecho a ti Guardián del hermano Y el hermano Lo ha hecho Guardián tuyo A mi esta historia De hoy Me hace pensar Mucho en San Agustín Que acabamos De celebrar su fiesta Agustín de Hipona Era un hombre Que le pagaban Por hablar Hablaba muy bonito Y a la gente Le gustaba escucharlo Y era buen monstruo Era un hombre bello Y atractivo Y simpático Claro Para ser tan buen orador Tenía que ser muy simpático Y las mujeres Le llovían como moscas Y tenía varias mujeres Y con una Hasta tenía un hijo Se llamaba Diosdato Diosdado El hijo de San Agustín Un hijo natural Que él tenía Y después Con todo eso San Agustín Tenía mucha plata Mucha fama Pero la mamá Siempre estaba atrás Agustín Te has metido En esa religión maniquea Esa religión No es la de Dios Agustín Ten cuidado No te pegues del dinero Ten una sola mujer Chico Cásate con la mamá De Diosdato Andá Andá por ahí Con tanta loquera Agustín Por el amor de Dios Entonces Él quería a la mamá Pero ya lo tenía obstinado Entonces agarró un barco Y se fue para Milán De Cartagua a Milán Del África Para Europa Y en Milán Tuvo más éxito todavía Porque el diablo Lo ayudaba Hasta predicó Frente al emperador romano Entonces ¿Qué pasó? La mamá Se montó en un barco Con Diosdato Y la mamá La mamá El muchacho Y se fue para Milán Y lo alcanzó Dígale al de al lado Si usted huye La conciencia Agarra un barco Con todo lo que lo acusa Y lo alcanza Dígase al de al lado Cuando se abrió la puerta Del palacio de Agustín Y ve a la vieja ahí La mujer y al muchachito ¿Y quiénes son esos? Mi mamá ¿Y esa es tu hermana? No ¿Y ese es tu hermanito? No Y la vergüenza Le subió los colores de la cara Y la mamá Ya empezó inmediatamente A Dios rogando Y con el mazo dando Rezando Preparándole la comida Que a él le gustaba Dándole masajitos En la tarde En la espalda A su bebé A su niño querido Y porque tú no te casas Con los remedios dados Y porque tú No arreglas la vida Agustín Y bautízate Que no te has bautizado Mamá Vas a volver a empezar Mamá Vas a volver a empezar Y la mujer Volvía a empezar De vez en cuando No fastidiosa Sino con amor Porque hay que ser así Hay que dar los remedios Dosificados ¿Si o no? Dígale a la Onoa Como Brutasia Que se tomó el frasco Completo Dígase al de la Brutasia Le dieron un jarabe En vez de tomarse Una cuchara Se jaló el frasco Murió Ese día Uno La corrección Tiene que ir así En el momento oportuno Y entonces Llega un momento En que ella lloraba Tanto por él Y rezaba tanto Que San Ambrosio Le dijo No se puede perder El hijo De tantas lágrimas Porque dígale al de al lado Si usted corrige Tiene obligación De rezar por esa persona Dígase al de al lado Porque si no Es como No está haciendo nada Entonces El muchachito Se murió Y ya Él no tenía obligación De casarse Con la mamá Pero después Agustín Tuvo una conversión Tremenda Un día agarró La Biblia En el patio Leyó un texto De San Pablo Y Agustín de Hipona Se convirtió En San Agustín de Hipona Y terminó siendo Obispo Padre Y doctor de la iglesia Imagínese eso Y patrón de Huacara Para más Bueno entonces Eso fue porque La mamá Perseveró en eso Ahora uno No yo no le voy a decir Más nada Esa flor ya no retoña Tiene muerto El corazón No Se tiene que darle ahí Hasta que Dios Haga su obra Y después Pero con amor San Francisco de Asís Una vez recibió Una carta Que se nos ha perdido De un sacerdote Que estaba puesto Al frente De otros hermanos Franciscanos Pero estaba obstinado Porque su hermano Era muy malo Y no le hacían caso Y decidió renunciar Y San Francisco Lo anima Le dice No te acepto La renuncia Te toca seguir Amando a tus hermanos Llevándolos a Dios ¿Para qué no me hacen caso? Entonces le Mira hermano Cuando tú los corrijas Que no se aparten de ti Sin ver en tus ojos El amor Que le tendría Su propia madre Dile al del lado Tú no tienes derecho De corregir a una persona Que tú no ames Díselo al del lado Pues Cristo Da este mandamiento Presuponiendo Que nos amamos Como Él nos ha amado Entonces hoy tenemos Que sacar Dos conclusiones Primero Señor Cuando me corrijan Dame paciencia Para morderme los labios Y para en calma Ver si tienen razón Y si tienen razón Salir yo de mi negación Y superar mis defectos Y mis errores Señor Y dame la sabiduría Para ver Cómo corrijo yo A mi hermano De una manera amorosa Y que le produzca fruto A él de verdad Que nuestro país Necesita Mucha corrección Nuestra ciudad Necesita corrección Y nuestra iglesia misma Y familia Necesita corrección Por eso El Señor Jesús Humildemente Se sometió a San José Y la Virgen Y yo estoy seguro Que aunque él era Dios perfecto Y hombre perfecto Tuvo que aprender Y la Virgen Lo corregiría Dígale al lado Ni Jesús nació aprendido Ni Jesús nació aprendido Y me va a decir Que usted está aprendido Yo muerde aquí Que aprendió Vas a estar Y el ser humano Tiene que escuchar eso Toda la vida San Francisco Nuestro padre una vez Ya estaba con las llagas De Cristo en el cuerpo Ya estaban En el culmen De la santidad Era otro Cristo Pero él quedó ciego Él murió ciego Porque él agarró Una infección En los ojos En Medio Oriente Y esa infección Lo dejó ciego Él escribió El cántico Del hermano Sol Cuando ya estaba ciego Entonces ciego Y con las llagas No podía caminar Aunque Santa Clara Le había hecho Unos zapaticos de piel Que todavía se conservan Entonces Aunque estaba prohibido Que los frayles Anduvieran en caballo Le consiguieron una mula Un arriero Lo llevaba Entonces Estaba en Borgo Sansepolcro Lo llevaban así A que se muriera Y cuando lo llevan En el camino El arriero Que es un hombre ordinario Le dice Y usted es el que llaman Francisco de Asís Si ese soy yo Debe ser santo Usted o yo Porque la gente cree Que usted es un santo Así que trata De comportarse Como lo que la gente cree Que usted no vaya a ser Otro gañán Otro mentiloso más Que después De excepciones La gente Usted se imagina Lo que es decirle eso A San Francisco de Asís Que hubiera hecho Un hombre soberbio Falta respeto Que te has creído No ves las llagas De Cristo Aguado Tú vas a seguir Llamándome la atención A mí ¿Quién eres tú? Que a lo mejor Hasta tienes tres mujeres Eres un sinvergüenza Además En lo que me dijiste Ha dicho cinco groserías Que San Francisco ¿Qué hizo? Pidió que lo bajaran De la mula Los hermanos Que lo veían tan sagrado Dijeron Se habrá puesto bravo Lo bajaron de la mula Y dijo ¿Dónde está el arriero? Y como él estaba ciego Se lo llevaron Entonces le tocó la cara Y fue bajando Fue bajando San Francisco Hasta que le encontró Los pies al arriero Y se los besó Gracias Gracias Hacía tantos días Que nadie me hacía Una buena corrección Dios le pague Dios le pague Sigamos el camino Así era San Francisco Una guarada Díganle al lado Que queda para nosotros La humildad De San Francisco Que escuchaba La corrección Y mire Afine su conciencia Haga silencio Medite Porque hoy tenemos Tanta bulla Que no nos paramos A pensar Cómo estamos viviendo ¿Es así o no es así? Y dice la Biblia Quiero terminar con esto Maldito El pueblo Que aprende a llamar Bueno lo malo Y malo lo bueno Y esa maldición Nos viene a nosotros Porque no meditamos Porque no nos paramos A reflexionar nunca Cuando no tenemos Prendido la radio Tenemos perdido El iPod Cuando no está el iPod Está el MP3 Si no está El iPhone Si no tenemos Prendido el iPod O si no tenemos Prendido el televisor Si no estamos Viendo una película Pero hay bulla Todo el día Si o no Hay señoras Que prenden el radio Todo el día Y eso es bulla Todo el día Aunque sea música cristiana Uno tiene que apagar Y reflexionar Porque por eso Hemos terminado Con la filosofía De la vida De Eudomar Santo Como vaya viniendo Vamos viendo Y eso está muy mal hecho No somos amos De nuestro propio destino Y no sacamos La basura Cuando uno no reflexiona No saca la basura La basura se pudre Se queda entre nosotros Y terminamos nosotros Convirtiéndonos en basura Por eso Que bello Ese salmo De hoy Señor Que no seamos Sordos A tu voz Dios puso la conciencia En el hombre Y encima Le regaló hermanos Para que refuercen La conciencia Que no seamos Sordos A esa voz Que no la callemos Con tanto ruido Párate Esta mañana Yo haciéndole caso A esto Terminé la primera misa Subí Y mientras desayunaba Pensé Señor Que tipo de sacerdote Soy yo ahora Cómo es mi relación Con el dinero Pues sabes que es feo Un cura que tenga Una relación Enferma Con el dinero Cual es mi Vivencia De la pureza De la castidad Señor Cual es mi relación Con mis fieles Con mis hermanos Señor Cómo está mi relación Con mi familia Hermano No salí raspado Pero tampoco saqué Veinte puntos Mi conciencia Se refrescó Y estoy esperando Esta tarde Que yo tengo Un cuadernito Que espero Que nunca caiga En sus manos Donde yo escribo Con mis propias claves Lo que tengo Que cambiar Lo que tengo Que mejorar Yo creo que Brian va a cantar Hoy Una canción Bien bonita Que es la oración De los alcohólicos Anónimos Señor Dame Serenidad Para aceptar Las cosas Que no puedo cambiar Y dame Coraje Para cambiar Las que si puedo Cambiar Y dame Sabiduría Para distinguir Unas cosas De las otras En mí Y también En los demás Porque después También esto Hay cosas De los demás Que uno quisiera Corregirlas Pero no las pueden Cambiar Entonces nos toca Ejercer la paciencia Y total Que Dios Dios nos dice Hoy Hay que vivir La caridad Tú me dices Vale Lo que nos plantea Hoy es difícil Y largo Bueno La Biblia dice En el libro De Job Que la vida Del hombre En la tierra Es como un servicio Militar Pero no podemos Dejar Que el hermano Se pierda Si tú ves Un perro Que lleva Un bebé En la boca Para comérselo Tú peleas Con el perro Si o no Aunque te muerda Tú le arrancas El bebé Mira que el diablo Carga en la boca El alma De seres Que nosotros Amamos Y nos quedamos Tranquilos Eso No puede ser Vamos a cerrar Los ojos Un momentico Y a darle Un saludito A nuestra conciencia Hola conciencia Tiempos Sin vernos Si Tú me pides Que baje el volumen Pues yo te pido A ti que lo subas Que me hables fuerte Que te estás Quedando dura Sí Porque yo Muchas veces Te desatiendo Y a medida Que te desatiendo Tu voz Se hace más débil Y tú te haces Más Paralizada Más Más dura Más difícil De moverte Perdóname Conciencia Tú eres La voz De Dios ¿Qué me han Dicho Que yo Tenga que Escuchar? ¿Qué me han Pedido Que yo Tenga que Atender? ¿Cuáles Han sido Las últimas Correciones Que me han Hecho Las demás Más personas? Señor ¿A quién Tengo que agarrar Valor Para corregir? ¿A quién Me pides Que le diga La verdad? Dame amor Para hacerlo Como si Lo estuvieras Haciendo Tú mismo Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La voz De Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos Que la palabra De Dios Que has Escuchado En nuestro Servicio Te haya sido De mucho Provecho Pero el mejor Fruto sería Que aceptaras Si no lo has Hecho A Jesús Como el Señor Y Salvador De tu vida Dile a Jesús Conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos Mis pecados Por la gracia Que me has Dado en la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad Cristiana Te espera Con los brazos Abiertos Y nosotros Podemos seguir Contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavosdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos Nosotros Contactar contigo Y escuchar Otras de nuestras Predicaciones Que la bendición De Dios Te acompañe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén